Bueno, me llamo Adrián Manera, soy ingeniero, jubilado desde hace muy poquito. Estamos en el Club Union Atlética, donde la coordinadora de AL, el conjunto de sus comités, está organizando un acto que es uno de los primeros actos en los que va a participar Graciela Villar, que es la Nobel Candidata a Vicepresidenta del Uruguay por parte del Frente Amplio. Bajame un poquito más. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué es lo que el desencantado has escuchado que dice? ¿Y cuáles son los contrarumentos que vos tenés para debatir o convencer a los que vos tenés? Bueno, la figura del desencantado es bastante genérica y hay muchísimos tipos y grados y razones de personas que en algún momento estuvieron apoyando al Frente Amplio y ahora dudan de hacerlo o están enojadas. Por ejemplo, uno de los argumentos que yo he escuchado con fuerza es el tema de la ética, el tema de lo que ocurrió con Sendik. Yo creo que, bueno, ahí lo que yo les diría, les haría notar es, por un lado, que efectivamente en cierto momento el Frente Amplio o la Orgánica apoyó a Sendik, pero después eso se revirtió. Me parece un gesto importante. Me parece también que el Uruguay en materia de ética ha dado un ejemplo casi mundial al hacer caer un vicepresidente por una cosa que es tan menor comparado con lo que es el... Cuando se habla de corrupción en el mundo se habla de otra cosa y acá estamos hablando de unas compras personales, ellas con una tarjeta corporativa y eso en el Uruguay hizo caer un vicepresidente. Para mí levantamos la vara de la ética en comparación con los estándares nacionales e internacionales. La prueba está que, por lo menos en lo que es los índices de transparencia internacional, que es una organización mundialmente reconocida, Uruguay está a la cabeza en América Latina, un poco por encima de Chile, pero en primer lugar en materia de transparencia. Después otro argumento que he escuchado es el tema de derechos humanos, de justicia, investigación y justicia con respecto al pasado reciente. Yo creo que, bueno, lo que hay que mostrar a esa gente que está desconforme, efectivamente se ha hecho menos de lo que uno podría haberse imaginado, pero lo cierto y lo concreto es que el 100% de los militares que fueron procesados y condenados lo fueron gracias a lo que se hizo en el gobierno del Frente Amplio, a la investigación que se hizo desde el gobierno del Frente Amplio. En los gobiernos de otros partidos no se había hecho nada. Y, bueno, también es cierto que en muchos casos, bueno, se aporta a la justicia una cantidad de información y después es la justicia, el Poder Judicial, independiente de lo que se podría llamar Frente Amplio, independiente del Ejecutivo, el que le toca actuar, procesar y condenar y definir además, en particular, qué tipo de pena va a cumplir el condenado. Es así que, bueno, hay gente que está enojada porque hay represores que están, por ejemplo, haciendo prisión domiciliaria. Bueno, esas son cosas que dispone la justicia, el Frente Amplio no tiene nada que ver. Otro argumento que han dado a veces los encantados es, o por lo menos, sobre todo, la gente de clase media se queja del tema de los impuestos. Por un lado, creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que está... Dicen típicamente, bueno, que le cobren a los ricos, pero no a mí. Sí, ahí muchas veces la gente no se da cuenta o no conoce lo que es la situación, el panorama social de todo el Uruguay y piensa que no se da cuenta del nivel económico que uno tiene. Pero de todos modos, en concreto, hay impuestos que la gente no tiene tan claros porque se invisibilizan más, por ejemplo, el tema del IVA. Había un IVA dos puntos más alto de lo que es ahora, pero si se paga con tarjeta se rebaja en cuatro puntos, o sea que tenemos un IVA de 18%, cuanto antes era el 23%, y además había un COFIS que era un 3%, más el IVA del COFIS. Terminábamos teniendo un 26,66% de impuestos, sobre todo lo que comprábamos, y ahora es el 18%. O sea que para el 100% de las personas que adquieren cosas para su mantenimiento o para su disfrute, hay una rebaja muy importante de impuestos que de repente la gente no percibe, la prensa no hace énfasis en eso, tenemos a los medios de prensa machacando en otra dirección, y bueno, ese es el tipo de cosas que tenemos que, de alguna manera, tratar de transmitir a los encantados, hacerles ver, junto con, bueno, respuestas a las otras cosas que puedan plantear. ¿Qué te cambió a vos en estos 15 años de gobierno personalmente? Bueno, la verdad que muchísimo, la calidad de vida ha cambiado radicalmente, en lo personal solo el hecho de ir por la ciudad y no ver niños en la calle, gente comiendo basura, o que en mi casa estuvieran prácticamente a diario golpeando, tocando timbre para ver si yo podía dar algo, y eso ya no pasa, es un cambio muy grande. La gente no se da cuenta de que el hecho de que haya salido tanta gente de la pobreza, prácticamente un millón de uruguayos salieron de la pobreza, es algo que nos mejora la calidad de vida a todos, o por lo menos a todos los que nos sentimos afligidos cuando vemos gente muy pobre en la calle. De hecho, además, bueno, ahora las jubilaciones, por ejemplo, yo soy jubilado desde hace pocos meses, pero las jubilaciones han subido por encima del costo de vida en todos los años, y creo que a todos los jubilados la situación les ha cambiado sensiblemente, por lo menos me acuerdo de mi mamá que no llegaba a fin de mes con sus jubilaciones, ahora llega con el cura. Entonces, eso me parece importante. El hecho también de percibir, incluso a pesar de que se señalan carencias a nivel educativo, lo cierto es que el hecho de tener estudiantes de escuelas públicas del interior, o de liceos públicos del interior, que ganan concursos a nivel internacional, son premios en Estados Unidos por robótica, es una cosa que para mí es un cambio enorme, me genera una esperanza inmensa en el futuro del Uruguay, y es una cosa que antes hubiera sido impensable que en un gobierno blanco o colorado una escuela, un liceo público fuera premiado así. Es decir, realmente cambió, me parece que nos cambió la vida a todos los uruguayos, y también no solo los uruguayos, sino la cantidad de gente que viene a vivir a Uruguay, que elige Uruguay como país para vivir, cuando antes era exactamente al revés, uno veía que sus hijos, sus amigos, lo que estaban pensando siempre era en irse. ¿Recordame de nuevo tu nombre? Adrián Manera. Adrián Manera, muchas gracias.